Un décimo Consejo de Gobierno descentralizado que celebramos en este mandato en el Cabildo Insular de La Palma y en Punta Gorda. La verdad que uno de los municipios de los que cuando lo visitamos nos sentimos orgullosos y donde vemos también importantes obras que ha sido capaz de desarrollar el Cabildo Insular inevitablemente con la estrecha y constante colaboración del Ayuntamiento porque si no sería verdaderamente imposible. La verdad que aquí este es un municipio donde se puede ver el FEDECAN en su máxima esencia con avances como la avenida que acabamos de pasar o las mejoras en el mercadillo, la construcción del nuevo restaurante Discagua o este mirador que tiene la tirolina, por supuesto, que hemos podido estrenar tanto el alcalde como yo hace unos meses. Por tanto, agradecerle una vez más a Vicente la colaboración, el trabajar codo a codo, creo que hemos entendido desde el principio de este mandato que es la única alternativa para sacar los proyectos adelante, una estrecha colaboración entre ayuntamientos, Cabildo, que creo que hemos demostrado en los 14 municipios de la isla, pero de verdad que sentimos especial, orgullo cuando venimos a Punta Gorda porque hay mucho bueno que hemos sido capaces de sacar adelante juntos. Bueno, yo creo que Punta Gorda tiene una estrategia, que la pueda contar mejor que yo el alcalde, centrada sobre todo en este espacio que nos encontramos donde hay gran parte de la inversión que se destina por parte de otras administraciones y que gestiona y coordina de manera excelente el ayuntamiento. Yo, cada municipio tiene sus encantos y cada uno tendrá sus estrategias y sus objetivos. Aquí las cosas parece que se van saliendo, que las obras se van terminando y que somos capaces de mes también y mes sí inaugurar nuevas obras que finalizan, tanto del plan de infraestructuras municipales o del propio FEDECAN o incluso del Consejo Insular de Aguas que estamos aquí con una inversión importante, como es el Pozo de Izcagua, un pozo que va a dar soluciones, no solo al municipio de Punta Gorda, sino a toda la comarca. Por lo tanto, abiertas diferentes caminos para seguir avanzando para que la isla de La Palma pueda seguir siendo una isla de oportunidades. Pues yo creo que es un placer, como siempre, ¿no?, venir a Punta Gorda, a celebrar, hemos celebrado el Consejo de Gobierno descentralizado. Estamos en una zona, un enclave turístico importante para la isla de La Palma. Yo creo que reúne todas las características, el sector primario con su mercadillo, con su mejora ahora incluso del mercadillo del agricultor, el ocio activo con la tirolina, la naturaleza que la tenemos aquí detrás con el fallal, el futuro restaurante, estos miradores también hacen parte de ese encanto turístico, el futuro restaurante que se está construyendo ahora mismo, también dará un punto importante a esta zona y el futuro proyecto del edificio del turismo y la remodelación de la plaza de toda esta zona del mercadillo. Yo creo que son infraestructuras importantes que han ido saliendo, es verdad, con mucho trabajo, pero que se han ido viendo a la luz, otras las verán próximamente dentro del FEDECAM, la avenida de los Almentos, y yo creo que este enclave va a ser un enclave bastante importante para la diversificación de la comarca, de toda la comarca, yo me atrevería a decir de toda la isla porque será un punto clave para que el turismo que ahora tanto demandamos y tanto necesitamos en la isla de La Palma, pues tenga estos recursos a su disposición y pueda disfrutar de este espectacular paisaje que siempre nos brindan los municipios de esta comarca de la isla de La Palma. Bueno, ante nada, agradecer al Cabildo Insular de La Palma y a la Junta de Gobierno, en especial, por supuesto, que hay que celebrar esta reunión de gobiernos insulares. Yo creo que cuando se traslada esta iniciativa, yo creo que tiene, aparte de la importancia de conocer, que ya lo conocen, y de poder compartir con cada uno de los distintos municipios, habla de la estrategia que tiene el equipo de gobierno de acercarse a los territorios, entendiendo que la sede está oficialmente en la capital de la isla, como creo que así mandan los estatus, pero que independientemente el Consejo de Gobierno está en el conjunto de los 14 municipios. El mayor de los agradecimientos es primera vez en la historia que creo que esto se celebra en nuestro municipio y aparte de coincidir al 100% con las palabras del presidente Mariano, creo que independientemente de todas esas infraestructuras y servicios que estamos poniendo en marcha, gracias al FEDECAN, hemos tenido ayudas importantes en el Museo del Vino y el Museo del Queso, que estamos concluyendo en la rehabilitación del Molino de los Venteros, también con apoyos importantes del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Turismo. Ahora mismo acabamos de adjudicar obras del Gobierno de Canarias de un valor de casi 400.000 euros, con lo cual posiblemente la vayamos a concluir. Ahí también tenemos recursos del FEDECAN. Tenemos recursos también importantes del Consejo Insular de Aguas en la zona del monte para la prevención de incendios y para el apoyo al cultivo de la vid. En el tiempo de invierno, con estas condiciones climáticas, el agua es fundamental. Pero independientemente de todas las inversiones que han sido muchas e importantes, no me importa reconocerlo y faltaría más, creo que no ha habido ninguna legislatura de un nivel de inversión en nuestro municipio, gracias al FEDECAN y gracias también a otros recursos, como bien comentaron, del Consejo Insular de Aguas, muy importantes que hemos puesto en marcha hasta la red de abastecimiento público, gracias al FEDECAN también. Yo creo que ha sido una legislatura en la cual estamos concluyendo con un nivel de inversión muy importante y esas inversiones nosotros, desde nuestro equipo de Gobierno, las hemos planteado con una estrategia. Mejorar la calidad y los servicios de vida de nuestros vecinos, pero también generar un camino para el apoyo a ese desarrollo turístico que estamos teniendo, vinculado a nuestras casas rurales, nuestras villas turísticas, las viviendas vacacionales, el antiguo turismo rural que teníamos en el municipio y que está siendo un pilar económico fundamental, totalmente compatible con el sector primario y el sector servicio, que está consolidando un crecimiento poblacional progresivo en nuestro municipio, que seguimos creciendo en esa senda y que ese crecimiento se vaya consolidando con una economía que posibilite la continuidad del mismo y que a su vez podamos seguir prestando los mejores servicios al conjunto de la población. Yo creo que estamos muy contentos, sinceramente, con la gestión del Cabildo, con el nivel de inversiones, con la cercanía y con la participación, pero el agua, reitero, es fundamental, sin agua no se puede concebir desarrollo y este alumbramiento que en su día empezó el Ayuntamiento de Punta Gorda y que ahora en esta legislatura se ha sumado el Cabildo Insular de La Palma para tener un recurso que no es para Punta Gorda, sino para toda la isla de La Palma y principalmente para las necesidades hídricas de esta comarca, es vital y fundamental que se culmine porque de ahí podremos ir consensuando y poniendo en valor todas las inversiones que hemos desarrollado en distintas infraestructuras.